Sí, la semana pasada el Intendente fue a Paraná a firmar el nuevo convenio con esta Dirección de Políticas Alimentarias que es conocido como, el programa como la tarjeta SIDECREER. Lo que se nos solicita desde la provincia es hacer un reempadronamiento. Las personas lo que tienen que hacer, todos los beneficiarios de esta tarjeta, es dirigirse acá a la Dirección de Desarrollo Social. Pusimos un horario para hacer una atención específica por este trámite de 10 a 13, de lunes a viernes, cualquier día. Las chicas están, a pesar del receso municipal, en la Dirección de Desarrollo Social tenemos una guardia, así que siempre va a haber alguien y queremos que la gente venga cuanto antes porque hay un plazo para presentación de este reempadronamiento y lo que tienen que traer es los DNI de todo el grupo familiar. Se completa acá la ficha y eso se envía y con eso estaría. Y lo importante también es que es obligatorio. Nosotros vamos a ir mandando... Claro, por ahí nos explicaban que estarían quedando sin ese beneficio aquellos que no estén en el nuevo listado. Así que le pedimos a la gente que se vaya acercando, cualquiera de estas mañanas, a partir de las 10 de la mañana hasta las 13 horas. ¿Recordamos la fecha límite? Tenemos el límite hasta febrero, más o menos hasta mediados de febrero vamos a estar haciendo el trámite. Bueno, sería actualización en realidad. Es una actualización, exacto. O pueden pedir nuevos. Sí, eso el servicio está abierto todo el tiempo. Pero también se van a mandar estas nuevas fichas hasta esa fecha. No se están cobrando actualmente ahora las nuevas incorporaciones, sino que después de los primeros días de marzo nos informaron que se va a estar incorporando a toda la gente nueva que ha adquirido el beneficio ahora. ¿El beneficio o el importe que se otorga es diferente? Es distinto según la situación de cada familia. Hay una tarjeta que incluye un riesgo de salud, entonces se paga un poquito más, por eso se analiza bien y la ficha del reempadronamiento es bastante más amplia porque se busca analizar un poco bien en detalle cada situación familiar y llegar con una respuesta más apropiada. Bueno, ¿se trata de esta tarjeta donde la gente puede ir a comprar solamente consumo para alimentación? Sí, sí, sí. Es para alimentos. Es un programa alimentario. A la mesa entre todos se llama el programa de la provincia. Bien. Bueno, aprovechamos para consultarte cómo están arreglando o se las están arreglando, porque justamente el municipio está de receso y sabemos que las condiciones climáticas adversas han complicado a algunas familias. ¿Han tenido que socorrerlas de alguna forma? En esta última lluvia, específicamente desde mi área, no, sí en la anterior estuvimos haciendo alguna asistencia específicamente a dos familias que después continuamos incluso trabajando durante la semana, pero sí otras áreas del municipio como el de obras y servicios públicos fueron las que más intensamente estuvieron trabajando en las zonas donde siempre hay algún tipo de problema, sobre todo con estas lluvias tan fuertes y en tan poco tiempo y que cada vez son más seguidas, lamentablemente, como en toda la provincia.